Este corto mensaje es para usted que está buscando ayuda, que está buscando ayuda y quiere hacer algo para que ese vecino indeseado, para que esa persona que usted odia se vaya, se desaparezca, se esfume de la faz de la tierra. Yo tengo el conocimiento, tengo las ganas, yo puedo hacer ese trabajo, yo puedo hacer que esa persona se vaya, yo puedo hacer que esa persona se aleje, se pierda de su vida para siempre, yo puedo hacer que esa persona que le debe tanto dinero se lo pague, yo puedo hacer que esa persona que le debe a usted un favor lo haga, yo puedo hacer que esa persona que usted desee se vaya, se vaya de la ciudad, del país, que se pierda y que usted no lo vuelva a ver nunca en la vida. Y es hora de que usted tome la decisión, me contacte porque yo en mis manos puedo tomar la venganza que usted no ha podido tomar. Mi nombre es Francisco Javier Torres García y lo invito para que se suscriba a mi canal, lo invito para que vea mis videos, visite mis perfiles, sepa quién soy, sepa qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que quiero lograr para todas las personas. Pero nuevamente le reitero, yo puedo hacer que ese vecino, que ese vecino indeseado se vaya, que esa persona que usted odia se desaparezca. Contácteme, yo tengo toda la información y tengo más información que darle, pero en mi número de WhatsApp lo puedo lograr, lo puedo hacer. Chao, chao.